El Iberts cotiza a media sesión con leves ganancias, en un día en el que no acaba de encontrar dirección clara. El selectivo español trata así de evitar las pérdidas en línea con el resto de Europa, y trata también de sobreponerse a las caídas de la banca, de más del 1% en el caso de Sabadell y Banco Popular, entidad que un día antes había anunciado importantes cambios en el organigrama, mientras que además todo el mundo da por hecho que habrá un importante ajuste de empleo durante este mes. El índice español cotiza aún así en positivo, tras caer un 4% en las últimas tres sesiones. Un retroceso que encaja dentro de los parámetros normales en función del análisis técnico, explica José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía, aunque hay que tener cuidado de que no se perfore el soporte de los 8.700 puntos, mientras los inversores siguen pendientes de los bancos centrales. Mañana es turno del Banco de Inglaterra que ha visto hoy como el dato de empleo se sitúa en niveles récord de 2005, sin rastro por ahora de un efecto negativo causado por el Brexit. La semana que viene, y esto es lo que más esperan los inversores, será el turno de la Reserva Federal y del Banco de Japón. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.